Permítame. Una premisa que hemos considerado importante antes de iniciar los ejercicios. Rescatamos de la carta a los romanos de San Pablo, el fragmento donde nos cuenta su angustia al no ser capaz de controlar esa parte en él, que hace lo contrario de lo que desea hacer, aun cuando sabe que no está bien, no puede evitarlo. Él, habla del pecado como responsable de su deplorable estado. En algún vídeo anterior hemos hablado de la etimología contaminada de este término, que realmente tiene su raíz en pec, o pie, y se refiere a tropiezo o tropezar. Es importante remarcar la necesidad del trabajo interior para poder soportar, reconocer y elaborar estos estados que manipulan y controlan las situaciones cotidianas cada vez que cedemos nuestro poder a la mente. Carta a los romanos 7, 15 a 21. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que precisamente aquello que odio es lo que hago. Pero en este caso ya no soy yo quien lo hace. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi débil condición humana, no habita el bien, por eso, aunque tengo el deseo de hacerlo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero. Ahora bien, si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo quien lo hace. Me doy cuenta de que aun queriendo hacerlo bueno, solo encuentro lo malo a mi alcance. En el próximo vídeo empezamos los ejercicios desde el primer escalón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!